Rebeca de Alba es una de las famosas que no tiene tapujos en mostrarse al natural, pues de vez en cuando se despoja del glamour y la sofisticación para dar un respiro a su piel y ser simplemente ella misma. Y ahora parece que Rebeca se suma a la lista de famosas que comparten fotografías al natural, y sin gota de maquillaje. Recientemente, la modelo y conductora, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram rodeada de vegetación y por supuesto, sin una gota de maquillaje. La naturaleza lo es todo, escribió. Aunque Rebeca ya tiene 52 años, su rostro luce radiante y espectacular, por lo que sus seguidores no dudaron en expresarle lo bien que le sienta ser natural. Auténtica como siempre mi Rebeca. ¿Por qué no te copiarán varias del medio, un ejemplo de mujer, pero como eres fina bella, no necesitas maquillaje? Fueron algunos de los comentarios de sus fans. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!